Acompañado de la Presidenta del Sistema DIM Municipal, la señora Victoria Salazar, un aplauso para ella por favor. Y en la señora, para otra, agradezco la presencia y compañía de nuestros integrantes del honorable Capildo, los regidores, el regidor y vecino de aquí de la Lagunilla, el regidor Armando. Un aplauso para él, por favor. Para nuestro regidor de obras, el regidor Onofre. Y también nos acompaña nuestro regidor, Arcelio Ríos. Muchísimas gracias a nuestro juez que se encuentra también aquí con nosotros y a otros jueces por aquí que nos acompañan, el presidente auxiliar de Papalochoa, así como a los maestros de las diferentes instituciones educativas de aquí, de la localidad de la Lagunilla. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes, ciudadanía, muchas gracias por ser parte y por ser testigos de esta inauguración y obra que el presidente hizo promesa y así cumplió otro compromiso más de campaña y de gobierno de este honorable ayuntamiento. Vamos a dar inicio a la inauguración y posteriormente nos vamos al festejo, allá a la cancha deportiva. Allá se darán los mensajes correspondientes. Oh, bueno, ya vamos ahorita al corte de listo. Ah, perdón, les va a dirigir a todos ustedes unas palabras el ciudadano presidente. Los aplausos, no se escucharon. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, me acuerdo, si hubiera dicho nada, ¿verdad? Muchas gracias, miren, es una tarde que venga a cubrir con ustedes. De veras, felicidades aquí a nuestra gente, buenita de la Lagunilla. De veras que esta obra es para ustedes, esta obra de la carretera que se hizo. Nos falta ahí un 5% de terminar todavía. La información completa se la voy a dar aquí en el evento que vamos a tener en el centro. Quiero agradecerle aquí a los maestros, directores de la escuela secundaria, de la secundaria, maestro, muchas gracias por este evento. A los maestros de aquí, de los bocheos digitalizados, a la maestra Sonia de aquí, de la escuela primaria. A todos los maestros que nos acompañen, muchas gracias. A los niños, a los jóvenes, a los señores, a las señoras, muchas gracias por acompañarnos. De veras que nos vamos a pasar una tarde muy bonita. Y quiero agradecer también aquí a los maestros de comunicación que nos acompañan. Gracias muchachos por acompañarnos. a los maestros, donde vean que aquí en la sierra, el lugar más apartado, donde no llegaba la justicia, no llegaban las obras, hoy están llegando. Quiero agradecerle aquí también a mi equipo de gobierno que me acompaña, secretario de Ayuntamiento, licenciado Alfonso Olmos. Gracias, señor secretario. A mi esposa, quiero agradecerle mucho, no solo su presencia, sino todo el apoyo que me ha dado a lo largo de estos test años de gobierno. Y agradecerle de manera personal también a mis compañeros regidores, don Onofre, regidor de obras, aquí también Armando, hasta regidor del Ayuntamiento. Gracias, Armando, por tu apoyo. Arcelio Ríos, gracias también por todo tu apoyo. Ahí, no solo aquí que me acompañe, sino la decisión más delicada es en las juntas de cabelido, obtenemos que aprobar las obras. Gracias, regidores, por su apoyo. Y yo creo que el regocijo aquí se ve, los resultados aquí se ven.